El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a los cuestionamientos sobre la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz. Aseguró que esto no constituye ningún beneficio jurídico. Jimena Villarreal, cuéntenos quiénes han criticado la decisión del presidente y qué ha dicho Petro. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues efectivamente, a través de sus redes sociales, el alto mandatario respondió a los múltiples cuestionamientos luego de que se conociera la resolución en la que designa a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. El jefe de Estado, Gustavo Petro, aseguró que esto no representa ningún beneficio jurídico. Y entre tanto, la defensora del pueblo, Iris de Marín, aseguró que por qué nombrar gestores de paz a quienes han sido gestores de guerra. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado, Gustavo Petro, respondió a los cuestionamientos a su decisión de nombrar 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. Entre los nombres se encuentra alias Jorge 40, Macaco y Don Berna, máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. El alto mandatario reiteró que, como lo establece la resolución 453 del 8 de noviembre de 2024, esta designación no representa un beneficio jurídico. Cuando decidimos escoger gestor de paz para finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la Corte Constitucional quiso que se diera en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición, no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico. Agregó que el objetivo es cerrar el proceso de paz iniciado en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y señaló que aún faltan espacios de verdad para la reparación genuina de las víctimas. No es un beneficio jurídico lo que se otorga ni un día más ni un día menos de cárcel. Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo. Quien acepta esta condición está dispuesto a resarcir las víctimas y a las garantías de no repetición. Previamente la Defensoría del Pueblo cuestionó la decisión del gobierno, pues algunos gestores que se acogieron a justicia y paz fueron excluidos por continuar delinquiendo. ¿Por qué llamarlos hoy gestores de paz? Si han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber sido, de haber reincidido y haber sido reconocidos como criminales de guerra. Para la funcionaria falta desarrollar un plan de trabajo público para evitar que esta herramienta se convierta en un mecanismo de reincidencia. Concluyó que estas personas no pueden ser vistas como referentes morales de la construcción de paz. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ratificó la negativa de libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.